Que le habrán hecho a esa bebé que está revelado No le gustaba anteprender y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta, por infiel Sabes que está dura y ya Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata, se dejó del perro, está sola, se trata Ya no está pa' serenata, no quiere que le dé de media sola, se suplata Ya no está pa' que le mienta a la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la baby, pues está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la baby, pues está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Yeah, que tú crees, bebé, a ver, olvídate del cho, 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 chócame Yo me pierdo en tu piel, una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho, tú cual pendejo, no se llora Ahora lo prende, lo enciende en la disco Bájale lento, bájale lento Fue ese culote, quedaste chiquito La baby apretó, se queda con to' Y ahora te muerde porque la ves bien Baby, la perdiste como ella ninguna Anda en relación con la pibetita y te sienta Se puso pa' ella y ahora es magia de puta ¿Qué la habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí, revela No le gustaba te prender y ahora sin miedo, ¿qué más? Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco a pasarla rico a anguiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Karol G Oh Hey, it's a baby Mico Vivo Mauro Ovi on the drums No le gustaba, no cualquiera le da No le gustaba, no cualquiera le da No le gustaba, no cualquiera le da